Escuché el otro día en una radio que ante los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda no queda más remedio que darles una subvención o limitar los alquileres. Se trata de dos propuestas bien intencionadas pero torpes. Imaginemos que en una pequeña comunidad hay 200 jóvenes y 100 pisos. Supongamos a continuación que un gobernante progresista decide aprobar unas ayudas a la vivienda para los jóvenes. ¿Qué ocurriría? Pues ni el parque de viviendas ni el número de aspirantes han cambiado. Sigue habiendo los mismos 200 jóvenes y los mismos 100 pisos. La única novedad es que ahora aquellos disponen de unas ayudas y provistos de esta nueva inyección de liquidez se lanzarán a una puja que elevará el precio de los pisos para regocijo de sus propietarios. No parece una buena solución aunque tiene la virtud de que al menos no empeora las cosas. La situación de los propietarios de los pisos incluso mejora. Pero la segunda propuesta, la de limitar los alquileres, es aún más disparatada porque al reducir la rentabilidad que puede obtenerse de los pisos muchos propietarios los sacarán del mercado con lo que acabaremos con los mismos 200 jóvenes pero con menos viviendas. El único modo sensato de abordar el problema es aumentar la oferta pero no se ve de dónde va a sacar el dinero un gobierno que gasta una proporción creciente en pensiones e intereses de la deuda. En esos dos capítulos se va ahora mismo prácticamente la mitad de los presupuestos generales del Estado. La única esperanza es atraer a más inversores privados y difícilmente se va a conseguir con propuestas torpes aunque bien intencionadas.